Paseando una vez por el malecón Estaciado me quedé Al ver una flor perfumando el río Era angelical como el azahar Y corría y corría Buscando el horizonte se perdía La quise tocar La quise abrazar Quise amarla como a ti Ni que fuera un mago Para contener La fuerza del río Y se fue ocultando Y se fue marchando Luego desapareció Pasaron los años Y el arcano tiempo La alejó de mí Por eso en mis sueños Cuando la recuerdo Triste voy al malecón Para ver si el río Cambio la corriente Y vuelvo a ver Por mi flor Y se fue marchando La lluvia de mi flor Y se fue marchando Y se fue marchando Y se fue marchando Y se fue marchando La quise tocar La quise tocar La quise abrazar Quise amarla como a ti Ni que fuera un mago Para contener La fuerza del río Y se fue marchando Y se fue marchando Y se fue marchando Luego desapareció Pasaron los años Y el arcano tiempo La alejó de mí Por eso en mis sueños Cuando la recuerdo Triste voy al malecón Para ver si el río Cambio la corriente Y vuelvo a ver Mi flor ¡Bravo! ¡Bravo!